Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos aquí en Minecraft Y ahí hay un compañero, espérate, espérate, ahorita te vas a ver Ahí está, ¿dónde estás? Ah, hola, eres el primo de un primo que yo conocía en un video Quítate la, la ca... quítate la, el casco, quítate el casco Hazte para acá porque no te escuchas mucho, ahí mira, ahí está, el primo de mi amigo, Alien ¿Y dónde está el otro? Ah, mira, aquí está Hola Mira que tengo un escudo, eh, tengo un escudo Alien ¿Quieres guerra? ¿Quieres pelea, hermano? ¿Quieres pelea? Me caí No, no, no lo tapes No 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 Si se sale y rompe algo Lo voy a matar No me mates Pero sigo vivo Si estamos grabando ¿No sabias? ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién hizo todo esto? ¿Todo qué es esto? Esto me transporta en salud Mira esto No, no Nadie me ve Nadie me puede ver Soy invisible ¿Qué no me veis? ¿Emi me estás viendo? Te voy a poner creativo No, no, no Dijimos que nunca vamos a ponernos en creativo Estamos en Ahora ya no me ves Pero tú le pusiste en creativo para ganar esa No La tenía en mi casa Ajá Tú le pusiste en creativo Pero eso lo hice hace mucho tiempo No es cierto Desde ayer no lo tenemos Lo tenemos desde entier Hace mucho que no subo un video No te pases Dijimos que en creativo ya no, hijo Que yo la tenía en mi casa ¡Ah! ¡Me volví a caer! ¡No! ¡No! ¡Cállate, homorcito! ¡Me morí! ¡Uy! No sé por qué aparecí en el pueblo. ¡Hijo de su qué, amigo! No. No, no te pases, hijo. No, 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 que no tengo nada. Si a mí me respeta. A mí usted me respeta. ¡No perdemos! ¡Se cerrenó! ¡Ay, bien! ¡Vamos! De transportarte. ¡Nomás estoy aquí! Ya, ya tengo que matarnos. Ya me he matado hasta la lava. ¡Ya me he matado hasta la lava! ¡Por favor! Ya no hay que matarnos. No, ya no. No, 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 déjame, por favor. ¡No! ¿Qué te pasa, Emi? Ya no hay que matarnos, dijimos. Oye, ¿y ahora dónde están? Oye, ¿y ahora dónde están? Ahí los dientes, los dientes. Ya, ya me puse los... Yo ya me voy a la caja de los dientes. ¿Quiere sacs, eh? ¿Quiere sacs? Va, va, va. ¡Maldita sea! Sí. Échale, te vas a ver. ¿Quieres pelear, no? ¿Eh? ¿Quieres pelea, hermano? ¿Quieres pelea? Sí, quiero pelear, dame. De todas formas, soy inmortal. Ah, va. ¿En serio eres inmortal? Sí, pues, en creativo. ¿Pero cómo? No es tan creativo. ¿En serio? ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Oye, Sebas! Emiliano, danos a nosotros, péganos. No. ¡No, en serio, péganos! No. No nos va a pasar nada, en serio, péganos. Yo no quiero. Si me pegas. ¡Pégame! Sef ha asesinado a Emiliano. No manches, Sef. ¿Qué dijiste, Sabas? ¿Qué? Estás? Ahí, ¿estás? Está vacía. ¿Ey? Estás donde a mí. Está vacía. No. ¿Dónde estás? Oye, te ves muy bien Cuando estás desnudo ¿Cómo me pongo la armadura? Con X No estamos en X-Bots, ¿verdad? Es que la otra vez Jugé con Román Y yo pensé que ella me había Ah, miren, todos quieren vivir con los animales Ah, pobres animales, ya se están escapando Yo estoy cavando muy abajo Me cago en Tengo sueño, tengo sueño No Ya, Loto Vamos a la casa Todavía no pongan en creativo Porque me tengo que, digo en supervivir Ya me tengo que poner algo Ahí está Esto ¿Verdad? Todavía no pongo en... ¿Y tú qué vas a hacer, Emiliano? Oh, rayos, ya no tengo batería Rayos, ya tengo 5% Yo creo que me agarraron Hice un video cuando yo tenía 5% de batería En serio Yo lo que dije Bueno, la meta, chicos Este ha sido el video por hoy Hemos jugado con mis compañeros Román Digo, Sebas Hola, Sebas Di hola Di hola, Emiliano Hola Grita hola ¡Hola! Ahí está, ahí está Muy bien Un chico que... Bueno, chicos Esto ha sido por hoy Denle like al video Y suscríbanse al canal Yo tuve el full 51 Di adiós Deja el link de este Román Ah, sí El link de Román Suscríbanse también a su canal Román Valsing También Di adiós, Emiliano Que tú eres el creeper Vale Y tú di adiós, Emiliano ¿Dónde estás? Estoy en mi clave Yo llegué contigo Ahí está Ok Sebas, ¿dónde estás? Salí Bueno, di adiós, Sebas Adiós Adiós a todo mundo de Minecraft Adiós